Hoy en Punto Final América, a volar alto contra Atlas, a ver si pueden el partido Cruz Azul sin Tuca y sin victoria. Tigres con dura visita en Aguascalientes, Santi Jiménez y Paco Memo lucen en Europa. ¿Qué dijo el título del Mundial en España? Les platicamos todos los detalles a continuación en Punto Final y gracias por acompañarnos. Le mandamos un fuerte abrazo a todo California después de este huracán Hillary, que se ha degradado a tormenta tropical, parece, ojalá y se convierta esto en una buena noticia. Y también saludo con mucho cariño a mi querido hermano mío, Rodolfo Landeros. Craft, figura, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, hermano choricero. Saludos para todos ahí en la mesa de Punto Final. Me tuve que trasladar justamente otra parte aquí de la casa porque el estudio se fue a la luz. Dice el señor Laguna que por donde él vive, que es Zona Pirurris, no hay ni siquiera agua. Entonces, pues bueno, aquí estamos aguantando vara, a cuidarse todos los que están en el sur de California y un gran abrazo para todos. Eres un crack y me parece perfecto mandarle un abrazo a toda la comunidad en ese extraordinario país. Armando Melgar, figura, ¿tú cómo estás además de con luz? ¿Cómo estás querido América? Muy buenas noches a todos. Les mando un fuerte abrazo al profe Cecilio, a Murrieta y por supuesto también a la distancia a mi querido Rodo. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, tiene luz, pero poco internet. Y ahora saludamos con mucho cariño a mi querido Cecilio de los Santos. Hola Jorge, un placer estar contigo, con Jorge, con el Lord, un placer de verdad. El gran Armandito, un saludo a todo el mundo, feliz de estar acá, un lujo de verdad. Y me gustó la editorial. Te gustó. Que cuando haces las cosas afuera, haces mal, se refleja. Totalmente. Por el amor de Dios. Esto es serio, el fútbol es serio. Es serio y parece que se lo toman. Volvimos al fútbol doméstico, que también. Ya lo extrañábamos. Correcto. Bueno, también extrañaba a mi querido Totocayo, Jorge Murrieta. Totocayo, ¿cómo estás? Totocayo, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero sí mejoró Cruz Azul, ¿no? Sí. Mejoró Cruz Azul. Sí. Vi bien a Santos. Me gustó mucho el partido de esta tarde en la cancha del Estado Azteca. Es la cuarta vez que Joaquín Moreno releva a algún técnico y nunca le habían soltado al equipo. Es un buen técnico, ya déjenle. Digo, se va a quedar todo el torneo desde luego. Ojalá ofrezca buenos resultados y se quede definitivamente, porque es un tipo institucional, serio, trabajador, honesto. Me gustó mucho el partido de hoy. Eso de buen técnico lo tiene que demostrar con Cruz Azul en esta oportunidad, que ya va a ser entrenador. Los resultados han sido buenos cuando han entrado de bomberazo, ¿no? Claro. A ver cómo le va el resto del torneo. Creo que dijiste la palabra clave, que es institucional. Los de Rotondi tienen buena salida por los costados. Hoy juega con línea de tres. Juega con Dita, Salcedo y Escobar. No, Escobar termina cometiendo un penal infantil. Esa es la verdad, ¿no? Una llave de lucha libre, hermano. Aparte el tipo de espalda, el arco. No, hubo errores. Defensivamente fue un partido y ofensivamente me parece que los dos. Los dos equipos mostraron, ¿no? ¿Cómo te digo? Otro sabor. Le dieron picante al partido, ¿no? ¿Me entiendes? Preciado. Es muy buen jugolista. Brunetta es un muy buen jugolista. Gran jugador. Pero, pero... Ahora... Tuvo mucha idea. Muy... Yo no... Yo no entendí por qué el técnico, repeto, sacó a Quino, ¿no? Como que pierde el control de la media cancha el equipo de Santos cuando saca al que me parece había sido su mejor hombre durante todo el partido. Con Cervantes. Yo no sé si estaba muy cansado a Quino, ¿no? Porque es fundamental en el medio campo del equipo de Santos. Me pareció un cambio realmente extraño. Y me parece que ahí, ahí pierde el medio campo y el control del partido el equipo de Santos, ¿no? Que ofende muy bien. Tiene jugadores muy poderosos al frente. Y Cruz Azul también. Le cargamos mucho la mano a Cambindo, pero también falló Tabó. Pero también falló Antuna, ¿no? Bueno, en el caso de Cambindo, Armando, tú estuviste en el estadio. Me parece que el gol que marca es de esos que podemos recordar para su carrera. Es increíble la forma en la cual con pierna derecha impacta. El detalle está en que falla una y otra vez. Y el público regularmente no se equivoca. Al 74 sale de cambio y le pegan tremenda bucheada por Tabó. Este es el video que venden los promotores. Sí, bueno, lo que pasa es que por un gol yo creo que no podía esperar una ovación, ¿no? Ha sido difícil su adaptación al fútbol mexicano y a Cruz Azul. Pero hoy creo que se ve con más movilidad, se ve mejor físicamente. Con mucho mayor voluntad que cuando estaba el Tuca Ferretti porque se le criticó que no ponía empeño. Y hoy muy participativo. A mí también me gustó el partido. Creo que de medio campo para adelante los dos equipos muy propositivos. Obviamente hay que decirlo también. Atrás los dos. Con muchos errores les falta mucho trabajo. Por no decir que se defienden lamentable, ¿no? Totalmente de acuerdo. Defensivamente creo que demostraron que todavía no están a la altura. Hay que aplaudirle, en este caso, Rodo, a Harold Preciado. Lleva cuatro goles. Es líder en este momento de la competencia en anotaciones. También el IxCop había marcado tres. Creo que el momento que vive este futbolista es extraordinario.